Miren como paso la cosa, hoy escuchando mi corrido Empezó trabajando con ellos, y sin darse cuenta se hizo el patroncito Ay, 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 algo así, y esto es la historia de un Quintero, oiga Miren como paso la cosa, hoy escuchando mi corrido Empezó trabajando con ellos, y sin darse cuenta se hizo el patroncito Y ahora escuchando un corrido festejando ya la hizo Solo sabe que siempre cuenta conmigo Moviendo la mercancía, subiendo todos los días Era muy alto el socio, es todo lo que digo Ay, ay, ay Trabajando desde cero, no me raje, siempre seré derecho Son las acciones que cuentan, y usar la mente no es el tamaño del cerebro Y aquellos que no creían, cobanle a las bocinas Esa es la historia de un Quintero Y claro que sí, esto es Puritito Sly Records, viejo Cuando me pasé a este lado, era muy joven, creo, ni los catorce años Fui subiendo de niveles, y los que me bajaron ya no están para contarlo La subida fue en putiza, en verdad no lo creía Carros, dinero y muy buenas damas Cuando bajé a la celda, no rajé ni mi palabra Que a los bajadores la vista no les bajaba Miren como paso la cosa, hoy escuchando mi corrido Empezó trabajando con ellos, sin darse cuenta, se hizo el patroncito Y ahora escuchando un corrido, festejando, ya la hizo Solo sabe que siempre cuenta conmigo Moviendo la mercancía, subiendo todos los días Era muy alto el socio, es todo lo que digo